Hola amigos, el día de hoy Vitolías nos estuvo compartiendo en donde iba en un Lamborghini Todos nos estamos preguntando si será el Lamborghini de Vitolías Ya que pues el día de hoy se estuvo grabando con un carro El día de hoy su hermano Rancés también estuvo publicando unas fotos que se tomó En donde Rancés puso qué les parece este carro Yo supongo que al poner eso pues no quiere decir que sea de Vitolías Al menos que el día de hoy pues Vitolías quiso hacer un video Para que pues el día de mañana pues ya lo suba Y pues obviamente para que nadie lo sepa Pero quizás fue para el videoclip del Crico No sabemos porque como saben había dicho Vitolías Que iba a estar grabando un video me parece del Crico Si no estoy equivocada o algo así dijo Vitolías Grabación para la grabación mañana Mañana empezamos a grabar el video oficial del correo de Crico Y traer esas botellas ahí porque van a salir ahí de adorno en una toma Que se van a hacer para que estén pendientes este 5 de agosto Pero pues no sabemos si en verdad sea de Vitolías Y si sí pues se la rifa el chavalón Porque obviamente pues quien no quisiera O sea lo mejor ese es el sueño de Vitolías Y qué bueno porque quizás más adelante nos lo va a estar compartiendo Y ha de derecho videíto Qué es lo que hizo con el Lamborghini Y si es que lo compró Pero ustedes qué opinan al respecto del Lamborghini Que estuvo compartiendo Vitolías hace algunas horas El día de hoy Les invito a comentar y no olvides de suscribirte ¡Gracias! ¡Gracias!